Noche de paz Noche de amor Todo duerme Entenderlo Entre los astros Esparcen su luz Ven Anunciando Al Niñito Jesús Brilla La estrella De paz Si Brilla La estrella De paz Noche Noche de paz Noche Noche de amor Por Que humilde Al fiel Pastor Por 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 La estrella La estrella Que anuncia Salud Gracias Gracias Y Reventor Noche de amor Noche de paz Noche de paz De amor De amor Resplandó Resplandó Astro Eterno Fulgor Sí Sí Astro Eterno Fulgor Fulgor Noche de paz Noche de paz De paz De puerto rico Noche de paz De paz De puerto rico